Yo quiero que drive me... Happy Birthday to you Happy Birthday dear Antonio Happy Birthday to you Ya queremos... Ya queremos... ¡Pasque! ¡Alright! ¡Este también! ¡Este también! ¡Happy Birthday! ¡Alright! ¿Y Lalu? ¡Ya se va! ¡Ahora, sí! ¿Quién quiere que que? Ahora me toca a la religión ¿Papá ti? ¿Papá? ¿Papá ti? ¿Un cuchillo? ¿That one? Ok Ya esta ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!